Chocolates y rosas, te paso la hora Aquí te espero, yo tengo dinero Dime que hora, paso en el venso No pido tiempo, amor de febrero Hola a ti, rosas, vete, paso la hora Aquí te espero, yo tengo dinero Dime que hora, paso en el venso No pido tiempo, amor de febrero Te quito Brasil, te quito los panties Pórtete Nasty, yo tengo los rankings Yo soy tu yankee Dices que soy un bandido, pero eso no soy Te dijeron que soy atrevido, yo ya solo soy Tú te pareces a Nicki Minaj Tú lo más grande que la luz solar Por ti yo debo de ser bipolar Fuimos del shopping, compramos el mall Ponte perfume, te escrito en New York Victoria secret, ponte bebidor Si estás enferma, yo soy tu doctor Tú estudiante y yo profesor Girl, you go bless and I hope that you know that Si tu novio te llama, baby, no recobras Yo tengo los sasa como Tito Rojas Como yo te lo mojo, nadie te lo moja Por ti Rosas, te paso la hora Aquí te espero, yo tengo dinero Dime que hora, paso en el venso No pido tiempo, amor de febrero Traje chocolate y ferreros Yo traje chocolate y ferrero y un ramo de rosa Con una notita que dice te quiero Quiero Tu eres la flor del jardín, yo soy tu jardinero Tú eres mi santa y yo voy a ser tu Romeo Dile a los suegros que vas de crucero, aunque digan que soy un bandolero Si no es contigo me quedo soltero, tú eres mi mag y yo soy tu homero Perrero Rocher, en tu cuerpo me quiero perder, como un libro te puedo leer Múntate que yo soy tu chofer, le rezo a mi yo antes de acostarme que todas las noches te pueda soñar Cuéntame estos tus problemas, dime baby en que yo te puedo ayudar Como guitarra te toco, aunque digan que estoy loco, por ti causo un terremoto, tú tienes el control remoto Chocolate y rosas, me te paso la hora, aquí te espero, yo tengo dinero Dime que hora, paso en el venzo, no pido tiempo, amor de febrero Chocolate y rosas, me te paso la hora, aquí te espero Tengo dinero, tengo dinero, dime que hora, paso en el venzo, no pido tiempo, amor de febrero Mira mi amor, sabes que esto es pa' ti Baby, amor de febrero, el año entero Para, The Panic, White Rose, YLBA Ay, ha, 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 it's lit